... Yo, Agus, te entrego esta alianza como símbolo de nuestro amor... ...y que nos guiará para conseguir todos nuestros sueños objetivos en nuestra vida. ... No mucho recibe mucho. Amar no es dañar al otro. No es dominarlo, sino acompañarlo en su camino y ayudarlo. Y es que no hay nada más bonito que ver a dos corazones unirse, después de toda una vida buscándose. Yo, Elena, te entrego esta alianza como símbolo de nuestro amor y que nos guiará para conseguir todos los sueños y objetivos de nuestra vida. Un día alguien te abrazará tan fuerte que todas tus partes rotas se unirán de nuevo. Gracias por ser mi pensamiento. Te quiero.